Bueno Ya estoy aquí, este Voy a ir, a lo mejor ya edito Que nada más se vea mi rostro De esta parte Pero bueno, ya se verá Episodio 8 Fue calca completa del arco de David Fue, es hermoso loco, es hermoso Algunos detalles que puedo, este Aquí, este Decir es que David es pastor en la serie Y aparece en algunos grupos Y el que mató Joel en el episodio anterior O sea, el episodio 7 Tenía una familia Una hija y una mamá con su hija Que diga Y pues eso, eso es todo Es todo lo que puedo decir No hay mucho que comentar Porque es calca completa Sin la jugabilidad Y pues nada Sin más Es la introducción Este es el resumen más corto Que he hecho Y ya no apresuremos esto Vámonos allá La cacería Con Ellie Y ya no apresuremos esto 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 Ya este domingo Ya es el último episodio Ya le voy a dar A full Ok, aquí me voy a tardar mucho Tengo que ser más siluosa Vale Ok Perdón, es que se me fue Ah, mira Aquí están los rastros ¿Para dónde tengo que ir? A ver, venadontas Venga, venado No te me resistas Ah, inicia con David El episodio Hablándoles a los A su grupo Y de hecho Y David David, este Este, va con Va con otra persona Que es el actor Que hizo de Joel En el videojuego Ahí está Y Y encuentran al venado Y en eso aparece Eldi Con el rifle No veo al venado Ahí hago Si Si, es por aquí Por aquí se fue ¿Cómo es que sigues Con vida? ¿Qué es este lugar? Oh, genial Todo está bien Este lugar no es siniestro Para nada A ver, aquí ¿Qué puede haber aquí? ¿Y aquí? ¡Oh, un cómic! ¡Oh, un cómic, loco! Ojalá y que saque Todos los cómics Ahora sí Si no, pues Haré Haré el 100% En el Después Terminando El modo historia Que, perdón El modo historia Ya como si fuese Este Mundo abierto Perdón Este Les estaba diciendo Bueno ¿Quién anda ahí? Muéstrate Hola Solo queremos hablar Un movimiento en falso Y te pondré una entre los ojos Lo mismo Lo mismo para tu amiguito Me llamo David Este es mi amigo James Pertenecemos a un grupo más grande Con mujeres y niños Tenemos mucha, mucha hambre Yo también Mujeres y niños Todos con mucha hambre también Bueno Tal vez podríamos Hacer un intercambio Por esa carne ¿Qué necesitan? Armas? Municiones? Ropa? Medicamentos ¿Tienen algún antibiótico? Sí En el campamento Puede seguirnos No lo seguiré A ninguna parte Tu amiguito puede ir Si vuelve con lo que necesito El ciervo es tuyo Si aparece alguien más Me pondrás una en las Correcto Dos botellas de penicilina Y una jeringa Que sea rápido Ve Me llevaré ese rifle Está bien Retrocede Ojo Esperemos que ese ruido No afecte Probablemente se demore un poco ¿Te importa Si nos ponemos A resguardo del frío? Tráelo con nosotros Listo Sabes No deberías estar aquí afuera Sola No me gusta la compañía Entiendo ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Mira Entiendo que no sea sencillo Confiar en unos extraños Quien sea que esté herido Está claro que lo estimas Estoy seguro De que todo estará bien Veremos ¿Tenías otra arma? Lo siento Quisiera recuperar mi rifle No Tienes tu pistola Tengo algo de práctica Pase lo que pase Hay que mantenernos fuera Esperemos que no lo encuentren ¡Cubre las ventanas! Bien ¡Azo! ¡Haz que quede al tiro fuerte! ¡Hice eso antes! ¡Sí! ¡Sigue con eso! ¡Ándale, mi jao! ¡Azo, está muy fuerte, creo! ¡Un infecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vas a llevarme! Espérate, debe de que te mueras después Pero pues ¡Ándale! ¿Y ahora qué? ¿Cómo estabas bromeando? Tienes mejor puntería con esa cosa que yo Dame una mano con esto ¡Vamos, vamos! Aquí, si hubiera jugado al primero Ya me hubiera muerto ¡Ah! Bueno, retiro lo de hecho ¡Ah! Lo dejo que entren por las ventanas ¡O el tiro! ¡Ah! ¡Ah! Hay más información de este lado Es un grupo grande Deben haberte seguido Tal vez no siguieron a ti y a tu amigo Ahora estamos juntos en esto Ay, escucho un... Un chasqueador, ahí está Aquí, para el rifle No, no me da No hay mentes Pero en qué momento Si, si ni siquiera Nada por aquí Oh Dios, viene un montón Hacia nosotros Primero el clicker Oh cielos, niño No, 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 no Oh rayos Nada por aquí Oh Dios, vienen un montón Hacia nosotros Si, los veo Si, ya voy, ya voy, ya voy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No Si, este nivel Cómo me recarga en la pared Bonito, loco No No Oh Dios, vienen un montón Hacia nosotros Sí, lo veo 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 ser bueno no tengo eso es cuando ya tengo a ver david quítate calles en n usa esto necesito tu ayuda pero te les débil ay david contigo ya me iba ya iba ya iba a valer por tu culpa al diablo nos vamos de este cuarto para donde para que para que para que para que no bien niña por aquí vamos lo que haré el paso cubre las escaleras orale orale por aquí como te encuentras no tienes que preocuparte por mi va 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 ay niña estás bien estoy bien más chasqueadores sal de ahí a ver ladrillito y ladrillito a la derecha 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 después no, pero le vi no, pero le vi a ver, en teoría se me supone que por aquí hay uno ahí está ese es el que me comió la otra vez cállese, cállese, cállese cállese, cállese, cállese cállese espérame, voy a lutear voy a lutear, ya, ya, ya luteé aquí, 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 mijo aquí, ven aquí impúlsame hacia arriba bien, ¿lista? aguanta fíjense rápida y mantente alerta de esas cosas lo sé este, mijo, ¿crees que esté acá arriba algún clicker? hago clickers espero que estén abajo aquí hay uno no hay mentes ¿cómo me vio? ¿cómo me escuchó? ¿qué diga? ¿qué? aquí, ven aquí impúlsame hacia arriba bien, ¿lista? aguanta piensa rápida y mantente alerta de esas cosas lo sé ok, vale ya voy no, por aquí no es es aquí bien aquí vas vamos vamos vamos, vamos el tiempo premia ¡Vamos, niña! ¡He estado buscando a estos muchachos! ¡No importa! ¡Toma su equipo! ¡Voy a buscar una salida! ¡Dios! ¡Cómo se escuchan! ¡Miren cualquier cosa que podamos usar! ¡En eso estoy, niño! ¡¿Ves algo?! ¡Es un callejón sin salida! ¡Como diablos utilizaron este edificio! ¿Qué hacemos? ¡Nos mantenemos firmes! ¡Prepárate! ¡A ver, David! ¡Quítate! ¡No! ¡ Dharma! ¡A ver, David! ¡A ver! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡Ah, no, espérate, espérate! ¡Ah, que la...! ¡No te vi, niño! Aguándenme ¡Prepárate! ... Listo Déjame ver si realmente Está conectada Listo, ahora sí ¡Continemos! ¡Órale! 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 Tú también por andarme comiendo ¡Ah, ya no tengo! Espérate, espérate, espérate ¡Órale! ¡Órale! ¡Otro, otro, otro! ¡Ayuda al otro! Y me matan a mí Me encanta ¡Ah, se pasan de lanza, loco! ¡Qué buen golpe! ¡Adiós! ¡Escuchas eso! ¡Están en el techo! ¡Lo sé! ¡No, ese no! ¡Este sí! ¡Qué guay! ¡Órale! ¡También a ti! ¡Al suelo, nene! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos bien, niña! ¡No lo parece! ¡Concéntrate! ¡No te distraigas! Nace en el barrio El David El barrio lo respalda ¡Hasta que diga! ¡Ahí vienen más! ¡Cuántas de esas cosas hay por ahí! ¡Por detrás! ¡No, no! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡Ah, que se esperen! ¡Dejen que te esperaras, mijo! O sea, ¿cómo es posible? O sea, a ver, a ver Vean, ya está el juego Me dio comida Porque, pues No me da tiempo de Comer De curarme, que diga ¡Otro, otro, otro! ¡Combo! 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 ¡Ah! Ya no hay combos ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Como, como, 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 como! ¡Otro, otro, otro! ¡Dios! ¡Vienen por detrás, loco! ¡Vienen por detrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero chillar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Amá-me! ¡Me están comiendo, amá! ¡Ten! ¡Sigo aquí! ¡No recargues ahora, Ellie! ¡Ah, Ellie! ¡No vas a llevarme! ¡No! 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 ¡Ay, Mendico David! ¡Vamos a cambiar! ¡No! ¡Aquí no aplica el camper! ¡Atrás de ti! ¡Yo! ¡Tú, David! ¡No! 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 ven David, ven ole, carnita asada, órale el grandulón cayó que nene? ya subo, no? de trolleos ole, tu tambien al fin al fin escucha no hay infectados no hay infectados que te dije bien regresemos veamos como esta nuestro ciervo las arreglaste muy bien allá atrás diria que hicimos un buen equipo tuvimos suerte suerte? no no existe la suerte no mira creo que todo pasa por una razón seguro en serio y puedo probartelo ahora este invierno ha sido muy cruel hace unas semanas yo envia un grupo de hombres a un pueblo cercano en busca de comida solo unos pocos regresaron dijeron que los otros habían sido asesinados por un hombre loco y resulta que este hombre loco viajaba con una niña ves todo pasa por una razón no te enfades no es tu culpa James baja el arma ni modo David no la dejaré ir baja el arma ahora dale la medicina los otros no estarán contentos con esto si bueno no es tu problema quítate del maldito camino no sobrevivirás mucho allá afuera puedo protegerte no gracias no gracias jajajaja No. ¿Joe? Solo pude conseguir algo de comida. Pero... Conseguí esto. Mueve tu brazo. Aquí vamos. Lo siento. Listo. Es todo. Lo lograrás. No. Rayos. Me arrastraron. En esa parte. Ellie le entrega una... Antes que... Este... Al momento de... Antes de inyectarle la medicina a Joel. En la serie. Ellie le dice, le pregunta a Joel si... Si... En que... En que punto hay que... Es... En donde la debe de poner... Inyectarle para... Para ponerle la medicina. Y en esta parte... En esta escena en la serie... Este... Ellie le entrega un cuchillo a Joel para que lo... Para defenderse con los... Con las tres personas que... Fueron a buscarlo. Volveré por ti. Oh... ¿Está por aquí? Despacio. No. Uh... Be. ¿Está por aquí? Y había huellas de caballo en la maldita calle. Está aquí. ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Mueve tu trasero! ¡Estás esperando! ¡Dispárale! Pero David dijo... ¡No! ¡Dispárale ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ven a buscar, mi hijos de perra! ¡Je, je, je! ¡Le, le, 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 le! ¡No me van a dar! ¡No me dan! ¡No me dan! ¡No me dan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escapa! ¡Yaa! ¡No! ¡Por aquí! ¡Vamos! Y adiós Calus Y en la serie nunca se escuchó el nombre de Calus No, no me ven, soy un ninja Soy un fantasma Y en la serie nunca se escuchó el nombre de Calus Y en la serie nunca se escuchó el nombre de Calus Oh no, a ver quién es, espérame Ok, no era nadie Continuemos Continuemos ¿Qué dijiste? ¿Qué va a pagar? Pues mira, mira donde te pago Eh... ¿Qué va a pagar? ¡Vamos! ¡Fuego contra fuego! ¡Órale! ¡Fuego contra fuego! ¡Fuego contra fuego! ¡Chale! No tengo mucha misión No me vieron No me vieron ¿Dónde están? Listo ¿Dónde? ¿Quién me ve? Eso es lo que no me vieron No me cae ¿Dónde están los que me están Los que Al parecer me ven Pero no veo nada Aguas me vieron de tantito Ah, es arriba Ahí tenías que recargarme, hija A ver, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Ven por mí Ven por mí ahora ¡Azú! Tu entes con el capitan con batman Oh, hit shot ¡Suscríbete! 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 ¡Otro cuchazo! ayer le tiene tenías que este yo tienes el espacio despacio con calma no hay prisa bien ah no puede ser mis audífonos se van a acabar esta maldita cosa me está bloqueando dios aguantenme hay dios mío con esto aquí vamos ahora sí es el camino de regreso aguanta Joel oh no es tan ¿Dónde está esa niña? A ver... A ver... Ya te vi... ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Aquí está tu ladrillo, mi hijo de Amazon? ¡Pero dispara, niña! Ay, Dios mío, Eli, ¿cómo...? ¿Me vas a...? ¿Me va a dar algo sin...? ¿Dónde está? ¡Fácil! ¡Ahora sí, verano, que es bueno! ¿Tú tienes algo o no? Paso de ti, entonces... ¿Cómo puedo salir de aquí? En toda esta parte lo único que pasó fue que en la serie es que... Es que Eli... Al momento de que le disparan a Calus... Este, David va con... Con Eli... ¿Dónde está la salida? Que... Porque... Se desmayó al... Momento de caer... Y le dicen a los otros que... Vayan tras... Tras Joel... Era un grupo de cinco... Dos se fueron con... Uno se fue con David... Y los dos se fueron con... Por... Por Joel... Y pues ya... ¡Está en este lado de la posada! ¡Cállese niño! ¡Oh diablo! Voy a matarte, pequeña basura... ¡Órale! ¡Yo te voy a matar a ti, mijo! ¡Por lacra! ¡Encontramos a este muchacho de una vez! ¡Aso! ¡Santos escap... ¡Santos riflazos, Batman! ¡Ah, no hay Méndez! ¡No puedo salir bien de aquí, mijo! ¡No puedo salir bien de aquí, mijo! ¡Ya, ya, ya! ¡No, tranquila! ¡Estarás a salvo aquí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No se espanta, Ellie! ¿Cómo estás? ¡Súper! Ten... Deberías comer. Sé que tienes hambre. Estuviste afuera mucho tiempo. ¿Qué es? Venado. ¿Con algo de carne humana también? No. No, yo lo prometo. Es... solo venado. Eres un maldito animal. Ah... Me estás juzgando muy rápido. Considerando que tú y tu amigo mataron... ¿Cuántos hombres? No nos dieron elección. ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas... para sobrevivir. Nosotros también. Debemos protegernos... por cualquier medio. ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero no hacerlo. Dime cómo te hallabas. Maldito mentiroso. Maldito mentiroso. Al contrario... he sido... bastante honesto contigo. Ahora creo que es tu turno. Es la única manera de convencer a los otros. Convencerlos de qué? Que puedas recapacitar. Que tienes corazón. Que eres leal. Y especial. No. ellos. El diablo... Pero es que sea muy difícil... mantenerte con vida. ¿Qué se supone que les diga a los demás? ¿Eh? ¿Eh? Eli. ¿Qué? Eli temblar... Eli es la niñita que... Te fracturos el dedo. Hola, bienvenido ¡Venga, yo! ¡Eli! Por aquí ¡Venga, yo! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿Dónde demonios estás? No sé, pero vamos allá Vamos a rescatar a Eli ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Ok, por aquí hay que irnos Pero veamos si podemos Saquear más esta casa Y si no, pues ni modo No, pues no ¡Eli! ¿A dónde habrá ido? En la serie Los El grupo El grupo de tres Bajan a la Uno baja Bueno, dos bajan Y Y se encuentran con ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡Me voy a morir! Salgan, salgan ¡Ah, genial! ¡Para ese! Bueno, como les estaba diciendo Este Joel Este Los Este Los ataca No queda dos Si ya Ya es la siguiente Y ya después Segue la secuencia La otra secuencia ¿Dónde está? Vamos a cambiar de arma Tiene Tiene Escopeta Full ¡Qué bien avanzas, nene! ¡Nene! 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 ¿Estás muerto aquí? ¡No, usted es lo estarán! Calma, calma Vamos por esta hacha ¡Oigan! ¿Dónde se escondieron? ¿Vamos a jugar las escondidas? ¿En serio? ¿Ustedes y yo? ¡Uh! ¡Ah! ¡No huy! ¡No se esconden! ¡Huyen de mí! ¡Ah! ¡Me encanta! Vamos a... ...darnos... ...entonces... Ok, ya no hay más Si tendré que irme por aquí abajo Vamos Joel Por Ellie Por Narnia Por lo que sea Si lo dudo Tu espera aquí La niña ¿Está viva? ¿Qué niña? No conozco a ninguna niña Concéntrate aquí Justo aquí Voy a arrancarte la maldita rodilla Si, si, si Está viva Es la nueva mascota de David ¿Dónde? En la ciudad En la ciudad Ahora vas a marcarlo en el mapa Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo Márcalo Está justo allí Puedes verificarlo Pregúntale Adelante Él te dirá No miento En la serie este Lo mata Con un cuchillo En la costilla Por acá En el lado derecho Del pecho Le creo Trague Igualeta en la serie Vamos Antes de eso hay una escena extra en la serie Donde David y Ellie este hablan Sobre Que si se unen a Si 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 Él y Ellie se unen a A su grupo Dejarían A A Joel en paz Pero pues no es cierto No 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 Te lo advertí Estoy infectada Infectada ¿Es de serio? Y tú también Justo allí Sube mi manga Mira ahí De acuerdo ¿Qué dices? Todo sucede por algo ¿No? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse Ya no puede ser real A mí me parece Bastante real Corre 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 Huye de aquí Run for it Run Oh cielos ¿Qué diablos les pasa a estas personas? ¿A dónde vas Ellie? Estás muy chica No Necesito una arma Lía dinero De acuerdo Puedo hacerlo Si Ellie Conmigo Yo te protejo De cualquier cosa No No llores más Pues aquí estoy Bueno ya Porque Oh no Memoria No 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 Gracias. 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 Sal de ahí, cobarde. No, mierda. Adiós. Bien. Están en todas partes. Venga Eli, venga. Creo que era por aquí. Sí, es por aquí. Vamos Eli, vamos, vamos, ya estamos a nada, ya estamos a nada. Resiste, resiste, resiste. Este lugar es un maldito deberido. Ah, mierda. Oh, diablo. No, por aquí. No, no, por aquí. No, es por aquí. Sí, ahora sí. Ah, qué sé. Están en todas partes. ¿Hacia dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah, genial, Eli! ¡Cámara, Eli! ¡Ah, genial! ¿Que no voy a hacer? ¡Eres lo siento! ¡Eres lo siento! ¡Es un buen juego! ¿Es una gran escena? ¡Es una gran escena! ¡Es una gran escena! ¡Eres lo siento! ¡¿Eres lo siento?! ¡Es un buen juego! Gracias. 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 Ah, que la canción. Siéntelo de tu caballo De verdad Si sirve de consuelo No vamos a despreviciar ninguna parte de él Ah, diablos Ah, esto va a ser muy difícil Yo acordé que esta parte Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo ¡Sé que te veo! ¡Paque la canción! ¡Paque la canción! Por un segundo Me hiciste dudar Pero solo por un segundo Allí estás, Eli Oh, hey, Eli Siento lo de tu caballo De verdad Eso fue bueno, niña Todo estará bien ¿Sabes? Me sigue sorprendiendo Es una lástima que no quieres recapacitar Pero es muy tan de ahora David ¡Ah, diablos! ¡Ah, diablos! Pero David ¿Sabes? Me sigue sorprendiendo ¿Sabes? Me sigue sorprendiendo ¿Sabes? Me sigue sorprendiendo No, 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 no ¿Sabes? Me sigue sorprendiendo Allí estás ¡Pero córrele! 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 Sí, vete al diablo ¿De acuerdo? No digas que no te di una oportunidad Maldito loco No tenía por qué ser de esta manera, ¿sabes? Tú misma provocaste esto Tú me hiciste... ¡Corre conejito, corre! Esa es mi chica Viejo loco ¿Le gustan las lolis? Las niñitas ¿Qué onda? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Estamos jugando a las escanderas ¡Qué padre! 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 ¿Unte! ¿Unte? 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 Venga David Terminemos eso de una vez Si por favor ¡Como! ¡Vovovovovo! ¡Vevovovovo! Ay, este David me va a dejar ganar Vamos David, yo tengo tío Esperalo, esperalo No No ¿Por dónde David? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Voy! ¡Vamos, David! ¡Coopera así, por favor! ¡Vamos, David! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Orale! Unos trancasos limpios No hay piedad, nene No hay piedad ¡Lumos! ¡Oh, Dios! Debo encontrarla Debo encontrarla ¡Dios santo! ¡Eli! ¡Venga, Eli! ¡Venga, Eli! Estamos en los últimos minutos ¡Venga! ¡Venga, Eli! ¡Venga, Eli! ¡Venga, Eli! ¡Ya casi llegamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ya sabía que tenías corazón Sabes, está bien si te rindes No hay de qué avergonzarse No hay de qué avergonzarse Supongo que no No es tu estilo, ¿no? Puedes intentar rezar Púdrete ¿Crees que me conoces? ¿Eh? Bueno, déjame decirte algo No tienes idea De lo que soy capaz Ni tú Ni tú Sabes Y ahí En la serie Fue más brutal Fue varias veces, varias veces, varias veces Y no llega el Joel a controlar Soy yo, soy yo Mírame, mírame Sino que Le da varias veces Sale Y se encuentra con Joel Oh, pequeña Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Tantan Bueno Aquí Aquí termina el episodio 8 De Dollars of Us El domingo termina la serie La temporada, que diga Se bien Se va a venir la segunda temporada Si o si Y Y ya Llegando A Terminando el episodio 9 Estaré Dando las Estaré Este Dando mi opinión Este Al respecto Si es Si fue una buena o mala O me Este Adaptación Que bueno Ya sabemos que Cuál es va a ser la respuesta Este Y pues nada Sin más Ahí nos vemos Y amor y paz No 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 No